muchas veces hemos escuchado decir dentro del mundo de la telefonía móvil que entre más megapíxeles tenga una cámara no significa que sea mejor ya que éstas también hemos escuchado que hacen fusión de píxeles o hacen pixel meaning o hacen agrupación de píxeles que técnicamente todas esas definiciones son lo mismo y llegan a un solo punto la fusión de píxeles como lo conocemos entonces hoy te voy a explicar qué es la fusión de píxeles cómo se da y porque por ejemplo el galaxy note 20 ultra que tiene una cámara principal de 108 megapíxeles y es un teléfono gama alta premium de hace más o menos dos años tiene mejores fotos que el xiaomi redmi not 10 pero que es igual de 108 megapíxeles es un teléfono actual y es de gama media entonces porque el galaxi no 20 ultra toma mejores fotos y tenemos el mismo pixelaje así que amigos esto este se autotecna antes de empezar quiero decirte que si de pronto al final del vídeo tienes alguna pregunta o no entendiste algo puedes preguntarme en los comentarios y yo te estaré respondiendo para dejar así claro todo la gracia de acá es que podamos entender todos lo que es la fusión de píxeles y cómo saber si mi teléfono la tiene y sacar a sí mismo la fusión de píxeles sin estar investigando sino que yo mismo pueda sacarle la fusión de píxeles así que empecemos vamos a hablar un poquito de la cámara principal del galaxy note 20 ultra para tener en claro de qué es lo que estamos hablando la de 20 ultra es una principal de 108 megapíxeles vamos a tener un sensor samsung con apertura focal 1.8 vamos a tener un tamaño de píxel de 0.80 micrómetros y un tamaño de sensor de 1 sobre 1.33 pulgadas el xiaomi redmi no 10 pero igualmente vamos a tener una cámara principal de 108 megapíxeles igualmente un sensor samsung apertura focal 1.9 un tamaño de píxel de 0.70 micrómetros y un tamaño de sensor de 1 sobre 1.52 en los dos vamos a tener fusión de píxeles de 9 píxeles en 1 esto pasa en la mayoría de cámaras de 108 megapíxeles o sea si ves una cámara de 108 megapíxeles actual va a ser una fusión de píxeles de 9 píxeles en 1 ya te explico cómo es ya que antes por ejemplo del minos 10 pero era fusión de píxeles de 4 píxeles en 1 pero ya ahorita pues han como reducido esta cifra bueno ya te explico por qué reducido sabiendo que hacen 9 en 1 y no 4 en 1 ya te explico cómo es el galaxy note 20 ultra como les acabo de decir es una cámara principal de 108 megapíxeles y hace fusión de píxeles de 9 píxeles en 1 entonces qué tengo que hacer yo sabiendo qué es la fusión de píxeles de 9 píxeles en 1 vamos a coger los 108 megapíxeles y los vamos a dividir en 9 que es la fusión de píxeles o sea 9 en 1 vamos a coger sólo la cifra grande 9 y los 108 megapíxeles lo vivimos en 9 lo cual nos da un resultado de 12 megapíxeles o sea ese es el total de píxelaje que va a tomar la cámara por defecto igual el xiaomi redmi 9 10 pero la va a tomar de 12 megapíxeles ahora sabiendo que los dos toman esto igualmente de 12 megapíxeles más adelante estaremos viendo más cámaras como de 64 48 y otras para tener así en claro como un poquito más amplio el tema y sabiendo que estos dos teléfonos tienen 108 megapíxeles y los dos toman por defecto de 12 megapíxeles entonces qué más debo ver yo ahí o por qué no son iguales al momento de tomar las fotos y aquí es donde entra el tamaño del píxel como hace poco les dije que el tamaño del píxel del nod 20 ultra era de 0.80 micrómetros y la del nod 10 pro era de 0.70 micrómetros esto lo vamos a multiplicar ya te explico cómo sabiendo que la fusión de píxeles es de 9 píxeles en 1 para que nos dé justamente el número 9 que es con el que dividimos el 108 para que nos dé el número 9 vamos a sacarle por decirlo la raíz cuadrada o sea entonces vamos a multiplicar un número que por sí mismo nos de 9 este es 3 o sea 3 x 3 nos da 9 así que vamos a coger el tamaño del píxel del galaxy note 20 ultra que es de 0.80 micrómetros y lo vamos a multiplicar por 3 que nos da como tal dentro de la fusión de píxeles 2.4 micrómetros lo cual significa que al hacer la agrupación de píxeles de 3 x 3 o sea sabiendo que cada cuadrito vale 0.80 micrómetros que es el tamaño de cada píxel al hacer la agrupación de píxeles que se hace de 3 x 3 cada píxel más grande quedaría valiendo 2.4 x 2.4 entonces espero ya me vayas entendiendo que vamos a tener 2.4 de tamaño de píxel por lo cual vamos a tener así mismo una mejor entrada de luz y vamos a tener más equilibrio ahora el not dispro vamos a ver qué diferencia hay en el not dispro vamos a tener de 0.70 micrómetros esto obviamente lo vamos a multiplicar igualmente por 3 porque recordemos que la fusión de píxeles del not dispro es de 9 en 1 entonces el 9 le vamos a buscar la raíz cuadrada en este caso es 3 lo multiplicamos por 3 y nos da un total de 2,1 por lo cual vamos a tener una menor entrada de luz claro no es mucha la diferencia pero vamos a tener una menor entrada así que el tamaño del píxel del galaxy note 20 ultra va a ser mucho mejor por lo cual vamos a tener mejor entrada de luz y vamos a tener mejores colores por decirlo de alguna manera ahora aquí también que aplica sabiendo que no hay mucha diferencia del tamaño de píxel al otro aquí aplica también lo que es el tamaño del sensor y dentro de lo que conocemos como el tamaño del sensor este siempre se en mí en pulgadas por lo cual en el note 20 ultra vamos a tener como ya lo dije al principio 1 sobre 1.33 pulgadas y en el not dispro vamos a tener 1 sobre 1.52 pulgadas por lo cual aquí aplicamos lo que es el dividiendo y el divisor lo que aprendimos en primaria el dividiendo sería el 1 o sea el dividiendo sería la parte de arriba por decirlo de alguna manera y el divisor sería la parte de abajo lo voy a poner en ese ejemplo como para no confundirnos tanto entonces entre menor sea el número del divisor mayor será el tamaño del sensor y entre mayor sea el número del divisor menor será el tamaño del sensor por lo cual aquí vamos a tener un contratamaño por decirlo de alguna manera entonces vamos a ver a qué me refiero si hablamos primeramente de el samsung galaxy note 20 ultra es 1 sobre 1.33 vamos a dividirlo y nos va a dar un resultado de 0,75 por el contrario si ponemos a xiaomi redmi note 10 pro este es 1 sobre 1.52 vamos a ver cuánto nos da igualmente y nos va a dar un total de 0,65 por lo ojalá el tamaño del sensor más grande sería la del galaxy note 20 ultra que nos dio 0,75 y la del not 10 pro más pequeña que sería 0,65 esto en que afecta igualmente afecta en la entrada de la luz ya que recordemos que en una fotografía lo más importante como tal va a ser siempre la luz que puede llegar a entrar por la cámara por lo cual por eso dentro de todo esto dentro de lo que hemos visto de la fusión de píxeles ya los dos hacen la misma fusión entonces bueno ahí no radicaba el problema porque son mejores las del 90 ultra ya entramos en el tamaño de píxel y ahí vemos que el tamaño del píxel del galaxy note 20 ultra es más grande por lo cual es mejor y ya entramos también a lo que es el tamaño del sensor y vemos que el tamaño del sensor del galaxy note 20 ultra es más grande y así mismo es mejor ahora voy a explicar un poco sobre lo que son por ejemplo los 48 megapíxeles y 64 estos también hace igualmente fusión de píxeles sin embargo estos lo hacen 4 en 1 la mayoría de veces por no decir que siempre o sea los 4 megapíxeles hacen fusión de píxeles de 4 píxeles en 1 entonces qué hacemos cogemos los 48 megapíxeles y los dividimos en 4 por lo cual nos va a dar un total de 12 megapíxeles o sea que las fotos por defecto las tomará de 12 megapíxeles pero ya ahí nos tocaría ver también por ejemplo el tamaño del píxel y el tamaño del sensor aclaró también está la apertura focal que se me olvidó explicarla sin embargo eso queda para otro tema ya que también es un punto importante sin embargo los puntos más pequeños y los que más digamos afectan en la toma de fotografías son los que te mencioné anteriormente pero si quieres saber también de la apertura focal no hay problema puedes dejarlo en los comentarios entonces la de 48 megapíxeles siempre va a ser fusión de píxeles de 4 píxeles en 1 y por defecto las tomará de 12 megapíxeles si hablamos de las de 64 megapíxeles por ejemplo éstas igualmente hacen fusión de píxeles de 4 en 1 o sea vamos a dividir los 64 megapíxeles en 4 partes porque es una fusión de píxeles de 4 en 1 y nos da un total de 16 megapíxeles que es por ejemplo el samsung galaxy a 52 s que tiene una cámara principal de 64 megapíxeles sin embargo por defecto las toma de 16 ahora aquí hay que aclarar una cosa tú puedes activarle en cualquier momento los megapíxeles que vengan por defecto o sea que me refiero si una marca te promete 48 megapíxeles por defecto las está tomando de 12 pero tú puedes ir a las configuraciones de activar los 48 megapíxeles es recomendable realmente no porque la fusión de píxeles se hace justamente para que la calidad de la imagen salga mejor y tener mejor entrada de luz y todo esto al activar los 48 megapíxeles tú vas a tener asimismo menos estabilización y una entrada de luz un poco más alborotada por decirlo de alguna manera entonces no es recomendable que se los actives a menos que quieras tomarle foto algo en lo que necesites harta definición ya sea para hacerle zoom o bueno cualquier otra cosa pero vuelvo y digo no es tan recomendable hacerlo ahora hay cámaras de 40 megapíxeles que ya casi no se ven sin embargo si hay cámaras de 40 megapíxeles estas igualmente hacen fusión de píxeles de 4 en 1 entonces dividimos los 40 megapíxeles en 4 y nos da un total de 10 megapíxeles por defecto que tomará la foto entonces de 20 megapíxeles hasta los 100 megapíxeles la mayoría de teléfonos hacen la fusión de píxeles de 4 píxeles en 1 y de 100 megapíxeles hacia arriba ahorita las están haciendo de 9 megapíxeles en 1 para tener así esto en claro ahora dentro de las cámaras de 16 megapíxeles que casi siempre se ponen en la cámara frontal siempre también se hace o bueno la mayoría de veces se hace fusión de píxeles de 4 en 1 entonces si cogemos una cámara de 16 megapíxeles y la dividimos en 4 nos da un total de 4 megapíxeles y si las toma de 4 megapíxeles entonces es mala no realmente de pronto 100 resolución pero realmente no es mala ya que la mayoría de teléfonos que hacen esta fusión de píxeles y las toman por defecto de 4 tienden a tener un buen tamaño de píxeles y un buen tamaño de sensor por lo cual van a tener una excelente entrada de luz y unas excelentes fotografías de pronto no tanto si tú llegas a hacer zoom sin embargo si va a tomar unas excelentes fotografías si las ves sin pues tener que acercarlas ya las cámaras que son por ejemplo de 12 megapíxeles estas no hacen fusión de píxeles porque realmente no es necesario por lo cual por ejemplo el galaxy s21 o el galaxy s20 fan edition no hacen fusión de píxeles por lo cual su tamaño de píxeles ya no se quedan por ejemplo en los 0.80 0.70 sino que sube ya a los 1.6 más o menos así que no necesitan esta fusión de píxeles porque ya su tamaño de píxeles técnicamente lo hace todo entonces no es necesario fusionar los píxeles por ejemplo las cámaras de 20 megapíxeles igualmente estas hacen división en 4 o sea de 4 megapíxeles los fusionan en 1 entonces vamos a tener 20 megapíxeles dividido en 4 nos va a dar un total de 5 megapíxeles igualmente aplica como lo dije para la de 16 así que ya sabes cómo sacarle la fusión de píxeles a tu teléfono entonces si tienes tu teléfono y sabes cuántos megapíxeles tiene la pantalla principal lo que vas a hacer es que si tiene menos de 108 megapíxeles hasta los 16 o sea 16 a 100 megapíxeles vas a coger el pixelaje y lo divides en 4 y si tiene más de 100 megapíxeles vas a coger el pixelaje y lo divides en 9 ahora esto no siempre aplica sin embargo lo que se ve en la mayoría de teléfonos hoy en día igualmente esto no aplica para las cámaras por ejemplo del lente gran angular o lente teleobjetivo o bueno otros sensores como retrato y otros o macro esto sólo aplica para las cámaras estándar principales o sea la principal como tal y para la cámara de selfie sólo aplica si pasa de los 16 megapíxeles hacia arriba si es de menos de 16 megapíxeles no se hace esta fusión así que por ejemplo si tu teléfono de cámara frontal es de 16 megapíxeles hace esta fusión si no lo es no la hace ejemplo de xiaomi redmi no 10 pero que estábamos viendo ahorita su cámara frontal es una de 16 megapíxeles sin embargo vamos a tener una función de píxeles de 4 en 1 por lo cual va a tomar por defecto de 4 sin embargo su tamaño de píxeles de 1.0 o sea vamos a multiplicar 1 por 2 y nos va a dar un tamaño de píxel de 2 micrómetros por lo cual vamos a tener una excelente entrada de luz entonces como por eso no vas a notar que la fusión de píxeles se hace porque vas a tener una excelente entrada de luz pero bueno bueno amigos esto fue todo por hoy espero les haya gustado y hayan entendido lo que no hayan entendido pueden dejarlo en los comentarios y yo les estaré respondiendo saludos los quiero cuídense y bendiciones y